¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami1994 Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo mercado de fichajes Si no recuerdo mal, es el número 6 del Filtre Anil, bienvenidos Vamos a hablar de muchos jugadores hoy, tengo entradas Algunas cosillas de salidas, pero sobre todo muchas entradas Vamos a hablar ya de estos jugadores que tengo muchísimos El vídeo se puede hacer muy largo Y estamos a punto de los 3900 suscriptores, a lo mejor ya Estamos a los 3900, estoy grabando esto el sábado Así que también quiero decir que esto es el sábado, a lo mejor el domingo Hay alguna noticia más de estos jugadores Esto siempre lo grabo los domingos por la mañana, lo sube por la tarde Pero los domingos mañana, que es domingo, no estoy por la mañana y por la tarde Tengo muchas dudas, aquí sí que grabo esto el sábado por la tarde-noche Estoy grabando esto, así que cualquier jugador puede haber alguna noticia, alguna novedad No lo sé, así que esto está un día desactualizado Así que bueno, no os doy más la turra y vamos con los fichajes Y bueno, vamos a empezar esta lista ya hablando del jugador que está aquí ya en Valencia Domar Alderete El jugador de Paraguay, paraguayo Que ahora lo he dicho bien, antes dije paraguayano en el vídeo anterior Me equivoqué, ha habido risas con eso Ya está aquí en Valencia, ya jugó el viernes contra el Villarreal Ya pegó un palo importante, la verdad Y hasta aquí el jugador ahora se habla de que la condición es que se clasifique para Europa O que juegue 25 partidos Si se cumple una de estas dos condiciones Valencia tendría que pagar esos 7 millones a Jerta de Berlín Así que bueno, una pequeña actualización sobre el fichaje de Domar Alderete Que ahora dicen que hay esas dos posibilidades Si se cumple una, el Valencia debería pagar esos millones Así que bueno, ya hablando de Domar Alderete Vamos a hablar del jugador que está sonando más fuerte ahora para venir Y está haciendo más hincapié para venir Jefferson Lerma, el colombiano centrocampista Es el Stoker elegido Porque Arambarri no llegan por él Ahora hablaremos de Arambarri, ¿no? El Arambarri no llegan por él Es una cifra que es casi ahora mismo insumible por el Valencia Entonces el elegido Jefferson Lerma Que al principio de la semana Estamos hablando de una oferta de sesión de 10 millones Bueno, con una opción de compra de 10 millones Pero el Bournemouth no la ha rechazado Quería dinero Pero ahora el jugador ha presionado durante el sábado Bueno, antes de esta semana Ha presionado mucho para que el Bournemouth Le deje negociar una sesión con el Valencia Se ve que el Bournemouth va a aceptar esa negociación Pero el Bournemouth quiere dinero Lógica, pero bastante Quiere dinero por el futbolista con la sesión de compra Ya no sabemos si es obligatoria o no Eso ya se sabría Jefferson Lerma ha hecho mucho hincapié Que quiere salir del Bournemouth Y quiere jugar en Valencia Porque él ya estuvo en el Levante Y tiene, bueno, pues aquí familia Y la verdad que a mí me parece un buen jugador Jefferson Lerma creo que sería un buen centrocampista Para el Valencia Club de Fútbol Creo que es una pieza que le falta Y debe gastarse dinero en ella Veremos si es con opción de compra o no El jugador tiene 26 años Y bueno, vino a Valencia también hace unos días El manager de él puso tiktok, tiktok, tiktok En plan que algo está pasando Pero se ve que era por asuntos personales Ya la verdad que esto de los representantes Pues juegan mucho con eso, ¿no? Con el Morbo Así que bueno Jefferson Lerma que puede ser el siguiente Fichaje que arriesgue en Valencia Y a mí no me parecería mal, la verdad A mí no me parecería mal Lo que pasa es que creo que es extracomunitario No sé si el Valencia tendría un problema Ahí con los extracomunitarios Yuno Musa también está ahí con extracomunitarios Dicen ahora No lo sé, la verdad Vamos a ver lo que pasa Con Jefferson Lerma Vale, vamos a hablar Ahora de Aleñá Aleñá se asoció un poco con el Valencia Pero al final Aleñá se va al Getafe A ser millones más 50% de derechos Creo o algo así Así que Carles Aleñá no será futbolista Del Valencia Club de Fútbol esta temporada Ya se sabía que Aleñá se iba al Getafe, ¿no? Pero bueno, vamos a ir actualizando Estos jugadores que han sonado en mercados anteriores Para ya confirmar que no vienen, ¿no? Vale, vamos a hablar de Arambarri Arambarri Bueno, podríamos decir que era La primera opción de Bordalaz Pero por dinero es imposible Esta semana se ha hablado de que el Valencia Lo podía pagar a 6 o 7 años Arambarri Esto, yo, la verdad Es que es unas 6 o 7 años Como si fuese esto un coche o algo No sé, son cifras de muchos años Que a ver, que te la pueda aceptar ya Creo que con Gonzalo Guedes Aún le debemos dinero al PSG Después de 3 o 4 años Así que Bueno, no lo sé Yo Arambarri creo que es imposible El dinero no da Y creo que al final Pues 20 o 25 millones Es imposible ahora mismo Para el Valencia Club de Fútbol Por eso se ha activado La opción de Jefferson Lerma Así que Arambarri Yo creo que es una opción Ahora mismo inviable A no ser que Peter Lim Inyecte capital Pero bueno Vale, vamos a hablar de Marcos Andrés Se ve que Marcos Andrés Es el delantero elegido por el Valencia Está haciendo hincapié El jugador para irse del Valladolid Pero también Si se queda Quiere una subida de sueldo importante Así que Bueno, yo creo que Marcos Andrés Va a salir Pero no sé si el Valencia Será su objetivo ¿No? Se ve que han hecho una oferta De 4 o 5 millones Pero es que el Valladolid Quiere 9, 10, 8 Una cifra un poco más elevada ¿No? Bueno, al final Marcos Andrés Bueno, podría ser un delantero Muy bueno con Marci Gómez Creo que Marcos Andrés Tiene más movilidad Y es un delantero Que le hace falta al Valencia Porque Valencia ahora mismo Tiene a Rubén Sobrino Vallejo Y Marci Gómez ahí arriba Entonces le faltaría Un jugador arriba Esperad que se me ha abierto Se me ha abierto la puerta Y eso Que al final Marcos Andrés Es una acción Bueno, bastante interesante Por el Valencia ¿No? Otro stalker que ha sonado Otro medio acento Que ha sonado para el Valencia Estos días Es el jugador mexicano Héctor Herrera Que es un descarte Del Atlético de Madrid Tiene ya 31 años El Atlético de Madrid Lo dejaría salir Por una cifra Bueno, razonable Lo que pasa es que Tiene un sueldo De 4 millones Ese sueldo Por ejemplo El Valencia No puede asumirlo Si es que El que más cobra de la plantilla Creo que Siles O Guedes O Soler Con 2,7 Por ahí Y Gallas Están por ahí 2,2 O 2,3 Que le quieran hacer Una subida de salario A ver si Gallas Se quedaría ¿No? Pero bueno Héctor Herrera Que no es más jugador Ya tiene sus 31 años Yo creo que al final Es una opción más Pero lo veo Imposible Por el sueldo Que cobra ¿No? Héctor Herrera No sería más futbolista Pero cobra un sueldo Importante Vale Siguiente jugador Es Brian Hill Brian Hill Ha sonado Para el Valencia Que venga cedido Por parte del Sevilla Por si se va Gonzalo Guedes Esta opción Se activaría Si solo se va Gonzalo Guedes Según la cadena Ser Yo creo que es imposible Brian Hill Al final El Sevilla No es tonto No te lo va A ceder A un club Ya no digo Que va a competir Contra ellos Pero Con mucha competitividad Entre ellos De rivales ¿No? Yo creo que Brian Hill Es imposible A ver Sería muy buen Fútbolista Para el Valencia Me encantaría Lo que pasa Que lo veo Imposible La verdad Que venga Brian Hill Al Valencia Si se va Gonzalo Guedes Al Sevilla O al Villarreal Y activar la opción Lo veo Bastante imposible Otro jugador Que sonaba Para venir al Valencia Era Baslik ¿No? Baslik El portero Del Sevilla Pues se va al final Al Olimpiakos Una edición Bastante rara La verdad Yo pensaba que sería Un equipo más importante Que el Olimpiakos Pero al final Bueno El portero De la República Checa El Checo Se ha ido Al Olimpiakos Así que no vendrá Se ha ido a cedido Al Olimpiakos Vale Y esto ya son Nombres un poquito Más Bueno Rebuscados Pero al final Han sonado ¿No? Como el jugador Del Leganés Que ahora está libre Miguel de la Fuente Yo la verdad Que no conocía A este jugador No voy a mentir No tenía ni idea Ni quién es Pero tiene 21 años Es delantero centro Y el Valencia Estaría intentando Conseguir Que venga Por 5 temporadas Vale Jugadores libres Pueden ser interesantes Pero Creo que al final Miguel de la Fuente Yo la verdad Que no lo conocía El que ha jugado En el Leganés Y ahora está libre Y ahora está libre Porque estaba en el Valladolid Se ha ido al Leganés Cedido Pero le quedaba Un año de contrato Ahora se ve Que ha rompido Contratos O yo que sé Un follón Y Miguel de la Fuente Suena para venir ¿No? Otro jugador Que ha sonado Para venir Es el extremo Creo que izquierdo Si no recuerdo mal Eh... Eh... Luis Rioja Luis Rioja Jugador del Arabés Eh... Valencia ha intentado Hacer el fichaje Por 3 o 4 millones Yo la verdad Que también No conocía mucho Al jugador Me sonaba por nombre Pero tampoco Lo conocía mucho Se ve que ha sido Un poco importante En este año En el ABS Se ve En el último tramo De la temporada Pero al final Es un jugador Que a ver Para un Valencia Peleón A lo mejor Te puede servir Pero para un Valencia Normal Pues no lo sé Yo creo Es un nivel Muy justito Dicen que el nivel Que tiene Es de primera Así que bueno A ver Por esa banda izquierda Al final Tienes a Cherisev Y para de contar Gonzalo Guedes Al final Lo aprovechaste De segunda punta Que si se queda Gonzalo Guedes Podría ser la delantera Guedes Maxi Gómez Que sería la delantera Bastante espectacular La verdad Desde mi punto de vista A ver que pasa con Luis Rioja Han ofrecido una oferta De 3 millones Pero la han rechazado La vez querría Más dinero Vale Vamos a hablar de Montiel Lateral derecho Del River Plate Que ha sonado Para venir al Valencia Al Valencia Ha hecho una oferta De 5 o 6 millones Pero es otro Extracomunitario Otro que Al final Están contando Que Kanjin Lee Se va a ir Si todo sigue así Porque Jefferson Lerma es comunitario Si no recuerdo mal Ha venido Alderete Que también es Extracomunitario Al final El cupo de Extracomunitarios Está muy solapado Eso significará Que Kanjin Lee Va a salir Si o si Es que va a salir Si o si Kanjin Lee Si vienen estos jugadores Yo creo que Montiel no vendrá Porque aunque se vaya Kanjin Lee Y viene Jefferson Lerma Al final Solo tienes 3 cupos De estos comunitarios Ahí tienes ya A Maxi Gómez Alderete Y tendrías a Jefferson Lerma Si viene Jefferson Lerma Kanjin Lee Debería irse Porque es que No tendría sitio Solo pueden escribir 3 comunitarios Así que yo creo que Montiel No vendría por eso Otro jugador Que suena Es un central Que esto ya No tengo ni idea Ni quién es Leonidas Esterjo O Esterjus O como se diga No tengo ni idea Ni quién es Central suizo De 19 años No sé en qué equipo Está jugando La verdad Pero es una revelación De Suecia De Suiza Perdón Y el jugador Bueno pues ahí está ¿No? Ha sonado para que venga Podría venir por un entorno De 3, 4 millones Dicen Pero las cifras Ahí se me escapan Es un jugador que desconozco Y no tengo ni idea Ni quién es Ya otro nombre Que está Bueno que suena Que es el último que tengo Es J.Peleteiro Jugador que estaba jugando A la vez Que está libre Y podría afirmar Por el Valencia Que el Valencia ha preguntado Por el otro extremo ¿No? Otro extremo No sé si izquierdo o derecho Desconozco mucho La Quién es este jugador Dicen que Va en ruedas Bajo picadas Y que no No me convence La verdad Otro jugador Que Que no ilusiona Pero bueno Vamos a hablar de Bueno Ya esto son las todas Entradas Vamos a hablar de las salidas Tampoco tengo mucho De salidas que hay Pero bueno Vamos a hablar de De cuatro jugadores Uno es Gonzalo Guedes Se le ha resonado Esta semana Con el Ártico Madrid Dicen que puede ir Un poco en serio Han preguntado Como está el jugador Pero el Valencia No vende Por menos de Treinta millones Treinta Treinta y cinco Sería el futbolista Claro Esto es ahora A lo mejor Cuando queden dos semanas Una semana de mercado Pues Gonzalo Guedes Pueden venderlo Por veinte Quince Veinticinco Esta gente Ya sabemos como es El Valencia Necesita vender Y creo que Gonzalo Guedes Es la pieza Que van a vender Ojalá se quedase Y estuviese motivado Para este año Pero lo veo complicado Que Gonzalo Guedes Se quede Ni más por lo que dijo Su padre Que está de más Aquí en Valencia Yo creo que Gonzalo Guedes Es uno de los seguros Que se va a ir Este mercado de verano Lo que no sabemos Es cuándo Vamos a hablar también De Kanjin Lee Kanjin Lee Asumen su marcha Asumen la marcha De Kanjin Lee Ya la asumen por completo Se le está buscando Buenas ofertas Pero Las buenas ofertas Que tiene Kanjin Lee Es para irse El año que viene Libre El año que viene Acaba contrato Kanjin Lee Y el jugador No le importaría Quedarse un año más En Valencia Y el otro Irse gratis El jugador No va a renovar Y en Valencia Está buscando Un traspaso Que le convenga Pero las buenas ofertas De Kanjin Lee Las tiene el año que viene Así que no descarta Al jugador quedarse Y el año que viene Irse La verdad Si Kanjin Lee Pretende quedarse aquí Un año Jugando Yo la verdad Que lo mandaría A la grada Porque no va a dar dinero Y para que esté aquí Tocándose las pelotas Si el equipo Al final Es un buen equipo Y a Kanjin Lee Se le puede quedar En la grada Yo no me lo quedaría En la grada La verdad Sinceramente No me parece buena actitud La del futbolista La de no querer renovar Y no aceptar ofertas Que tiene ahora En la mesa Y esperar El año que viene A irse gratis A un mejor club La verdad Parece feo El gesto del coreano Cuando esto ha sido Su casa El año pasado Fue muy injusto Javi Gracia con él Y es buen jugador Y a mí Kanjin Lee Me gusta mucho Pero Hay cosas que no se pueden permitir Este año Yo creo que al final Aceptará cualquier oferta De 5 o 6 millones El Valencia por él Y si da Pues no sé qué equipo Es que no han dicho ningún equipo Vamos a ver Vamos a esperar A ver qué ofertas tiene El coreano Y otros dos jugadores Que el Valencia Estaría intentando sacar En el mercado Uno es Denny Cherisev Y otro es Jason Remeseiro Estos dos futbolistas Cuentan con poco Con Bordalás El caso del ruso Es más complicado Porque él no se quiere ir Él está muy a gusto En Valencia Playa Paella Bueno pues está contento ¿No? Aquí Si ve de puta madre Es un jugador que a mí Nunca me ha gustado Que ayer marcó un golazo Por cierto Está intentando convencer A Bordalás Pero está intentando El Valencia sacarlo Por esa alta ficha Y el poco rendimiento Que te da Y el caso igual Que de Jason Remeseiro Jason Remeseiro Es más fácil que salga Bordalás ya le ha dicho Que no cuenta con él Y el Valencia Tampoco cuenta con él Ahora está haciendo La pretemporada Le están buscando Algún equipo Pero él quiere salir Él quiere salir Ya en invierno Él se negó En salirse En salirse A leche Se quedó Para no jugar Y ahora ya Si que quiere salir Están intentando Colocarlo a Getafe O algún equipo de estos Pero bueno Aún no se sabe Lo que pasará Con estos dos futbolistas Pero Que de momento Están en la rampa De salida Y nada más No tengo ningún nombre más Ya lo dicho Esto lo he actualizado Bueno Esto es del sábado A lo mejor el domingo Hay alguna actualización Eso es lo que quería Me quería referir Así que Bueno Ya es un día antes Siempre lo grabo Los domingos Pero lo he tenido que grabar El sábado Porque mañana A lo mejor domingo No estoy Así que nada Yo me despido Muchas gracias por verme Dale a like Suscribiros Estamos a punto De los 3900 O no decir Que a lo mejor Ya hemos llegado Incluso el día de hoy Así que Road tu 4000 Que me daría mucha ilusión Compartidlo con vuestros amigos Valencianistas O si sois forofos del futbol Pues con vuestros amigos De futbol Un saludo Y nos vemos Chao amigos Chao amigos